Dedicamos un cachito al deporte porque, bueno, es que tenía que venir, tenía que venir conmigo, se lo estuve pidiendo todo el año pasado. Es un orangután, es el quincón de la boca, tiene una jeta así. ¡Fuertel aplauso para el número uno, para el que todos quieren para la selección! ¡Fuertel aplauso para el mono Navarro Montoya! ¡Fuertel aplauso para el mono Navarro Montoya! ¡Qué alegría! Bueno, entramos con otra música hoy. ¿Cómo estás? Bueno, la organización espectacular. Gracias a tu adunción. ¿Cómo anda? ¿Tu esposa bien? Bien, bien. Siempre mona, ¿no? Siempre mona. ¿Su nena? Bonísima. ¿Y el mono? ¿Cómo estás? Me agarra la locura de la banana cuando lo ves. Me mandan un beso, ¿eh? Me mandan un beso, gracias. ¿Dónde estás? ¿Hace el cámara? Divina, te vienes, quiero mucho. Y quiero mandarle un saludo a Susana que debutó. ¿Eh? Un palo verde por día. ¿En serio? Sí, hay tela por... Mucha tela, ¿eh? Mucha tela. Y también, bueno, a mí... Yo hablé de eso, de los premios. Y hablé, toqué el tema de tener un premio de un palo verde. Me dijeron, me hablaron de un palo que me lo metan en su nombre. Escuchame una cosa. Esto de periodista deportivo, ¿no? Que... Que... Suena a como que... No, no, que... Es una linda experiencia. Es una linda experiencia. Una experiencia, pero... Cuando dejes esto, ¿te vas a dedicar al periodismo? Es una buena idea, me gusta. Me gusta. ¡Pero pará! ¿Qué pena? No, me encanta. Entre nosotros. De cada una. No, en este momento está costando un huevo llegar a la televisión. Una fuerza mala, ¿no? Está por entrar a Stores Ani, mirá lo que... ¿Te gusta el automovilismo? Como gran deportista. Me dijeron que te vieron ahí en la Fórmula 1. Te voy a olvidar. Volaban los autos en los pozos. ¡Day, Monge, no me mierdas todo! Está en Chacabuco, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto de la selección? ¿Querés jugar? ¿Podés, no podés? ¿La AFA se preocupa? No, no sé. La FIFA, la FIFA. Porque hay un nombre que... Entre AFA y FIFA me quedo con FIFA. No, no, se está preocupando hoy. Parece que las expectativas son muy buenas. A mí, a mí mucho no me importa porque yo no te veo para la selección. No pasa. Gracias. ¡Una broma! ¡Una broma! Mirá, después del gol que te hicieron con Forro, yo te pongo enseguida. Me anotás la perdida, nunca la de la buena. No, justo le pegó a Vivas, ¿cierto? Vivas la Rosopo, porque un vivo bárbaro, ¿viste? Es de discuto el mono, salió acá a la mariposa y la metió. ¿Me estás matando? Mirá, no, boludo. No, me parece Gilaverme. Ahí se me ve la muerte. Ahí se te ve todo. Es que yo... ¡Ah, el fútbol me mata! Sí, por favor. Bueno, yo creo que ya estamos llegando. Esto no da para más. Pasa que el mono se tiene que ir... Tienes que concentrar. Se viene un partido dificilísimo. Seguro. Quiero que la gente te brinde un aplauso por todo lo que sos, por todo lo que te mereces. Fuerte el aplauso. ¡Bien! 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 ¡Bien!